Metástasis Buenos días, soy Hernán Cortés Funes, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre y hoy vamos a tratar un tema que es sumamente interesante, que es el tema de las metástasis. Metástasis es una palabra que no todo el mundo la entiende. Las personas que tienen cáncer oyen hablar de la metástasis y les suena a que es un dato malo de la evolución de un tumor porque sí, es verdad que la metástasis es la propagación de un tumor que se origina en un órgano determinado hacia otros sitios. A lo largo del tiempo se ha ido analizando muy bien no solamente el concepto que hay que aclararlo, sino también el verdadero sentido de la metástasis. ¿Cuándo se originan? ¿Qué es lo que significa su presencia? ¿Y qué es lo que hay que hacer con ellos? En principio, la metástasis no implica un peor pronóstico de una enfermedad, sino implica que sí, que la enfermedad está más extendida y si la enfermedad tiene tratamiento, este tratamiento será igual de efectivo frente al tumor primario o frente a la metástasis. Muchas veces la metástasis es solamente la única localización que existe en un tumor porque el primitivo ya se ha quitado, le hace una mama, un pulmón, un colon. O muchas veces la metástasis convive con el primitivo. Incluso la presencia de metástasis hace que la actuación sobre el tumor primitivo en la mama o en el pulmón o en otro sitio cambie y se empiece un tratamiento diferente. Por ejemplo, una enfermedad, como puede ser un cáncer de colon, que teóricamente se opera, se quita el tumor en el intestino, si hay metástasis en el momento del diagnóstico, el tratamiento cambia. Antes de operado, el paciente es sometido a un tratamiento general con quimioterapia. Ese es el caso que se presenta junto con el tumor. Pero normalmente, la mayoría de las veces, la metástasis es consecuencia de que el tumor se ha extendido a otros sitios. Y ahí es importante analizar el mecanismo de las mismas. Los tumores hoy en día, por suerte, podemos saber si tienen riesgo de padecer metástasis o no. Y gracias al conocimiento más intrínseco de los tumores, todos los perfiles genético-moleculares que hemos hablado en otras ocasiones, que son realmente el apellido de un tumor, antes de que el tumor provoque metástasis, podemos saber el riesgo que tiene de aparecer. ¿Para qué? Porque si ese riesgo es muy alto, después de tratar el tumor primitivo, para evitar las metástasis o retrasar su aparición, hacemos un tratamiento que se llama tratamiento complementario o adyuvante, que es un tratamiento preventivo. No tenemos metástasis, pero presuponemos que existen y las tratamos de eliminar muy tempranamente para que no aparezcan o que se retrasen. Ese es un tema, uno de los adelantes más grandes que se ha habido, por ejemplo, en cáncer de mama. Gracias al tratamiento adyuvante, complementario, preventivo, después de la cirugía, hemos logrado incrementar el índice de curaciones de cáncer de mama. Lo mismo sucede con el cáncer de colon, lo mismo sucede con el cáncer de pulmón y muchos otros tumores. ¿Por qué aparece en la metástasis? Bueno, hay unos mecanismos que quizás sea difícil de explicarlos con terminología simple, pero es que cuando el tumor se origina, se origina por una mutación, es decir, que una célula anormal se transforma en anormal, y origina una célula anormal que se llama célula madre del tumor. Entonces, esta célula madre va creciendo y desarrolla una serie de células hijas. Estas células hijas son las que producen la metástasis y migran desde el primitivo a lo lejos muy tempranamente. Y entonces, cuando damos esa quimioterapia preventiva, destruimos fundamentalmente estas células hijas y a veces no vuelve a aparecer la enfermedad. Pero, en esta emigración de células, también estas células madres que tienen un componente ligeramente diferente, también emigran y se quedan estancadas en diferentes sitios. Y, si no han sido destruidas con el tratamiento adjuvante, porque son un poquito más resistentes, origina lo que se llama metástasis tardías, que son cosas que suceden en ciertos tumores, como puede ser cáncer de mama, pero también otros tumores. Hoy en día existen estudios muy, muy profundos del desarrollo de la metástasis. Tenemos uno de los investigadores españoles, que está en el Instituto Memorial Sloan Kettering de Estados Unidos, que se llama Joan Massagué, que está estudiando exclusivamente este tema. ¿Por qué? Porque está buscando la fórmula de que también tempranamente podamos destruir estas metástasis que están acantonadas como células dormidas y que ocasionan recaídas tempranas o, generalmente, tardías. Por eso el concepto de metástasis, y para resumir, realmente es un concepto muy antiguo, como mal concepto para la gente general, pero muy moderno en el desarrollo de nuevas terapéuticas para tratar de prevenirlas o incluso eliminarlas. Muchas gracias.